La verdad salió a la luz, y para Lili no hay secreto. Alguien que te conocí, por mi, todo esto. Tú, Susana, Georgina. Pero eso no es lo peor. La demencia de Georgina revelará un terrible secreto. Pensar que puedo perder en mi vida romper toda. Lili es tu hija. Te busca un hombre, una de las tardes, haz cicatrices.